Sí, porque ahí no se ve nada. Claro que se ve, mira. Todo eso aquí se ve. Ahora sale y tiralo para acá. Y tírenlo así para que vean cómo ven acá. Abajo. ¿Y entonces? Allá tenemos un pie de agua. ¿Eh? Adentro está con pie de agua. ¿Es verdad? ¿Por la caloria? ¿Por dónde? Anda la miércoles. ¿Qué vaina? Adiós.